Música Queridos hermanos y hermanas, con mucha alegría nuevamente nos encontramos en torno a la palabra de Dios en este domingo 25 del mes de junio y correspondiendo al domingo 12 del tiempo litúrgico. El Evangelio que en esta oportunidad se nos regala es Mateo 10 del 26 al 33. Jesús dijo a sus discípulos, no teman a los hombres, no hay nada oculto que no deba ser revelado y nada secreto que no deba ser conocido. Lo que yo les digo en la oscuridad, repítanlo en pleno día y lo que escuchen al oído, proclámenlo desde lo alto de las casas. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a aquel que puede arrojar el alma y el cuerpo al infierno. ¿Acaso no se vende un par de pájaros por unas monedas? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae en tierra sin el consentimiento del Padre de ustedes. También ustedes tienen contados todos sus cabellos. No teman entonces, porque valen más que muchos pájaros. Al que me reconozca abiertamente ante los hombres, yo lo reconoceré ante mi Padre que está en el cielo. Pero yo renegaré ante mi Padre que está en el cielo de aquel que reniegue de mí ante los hombres. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, hemos escuchado este Evangelio de Mateo en el capítulo 10. Y ya Mateo nos está acompañando hace un ratito en nuestra celebración, en nuestra liturgia, en la Eucaristía. Hoy día hay una palabrita que se repite en tres oportunidades en este texto. Que Jesús le está diciendo a los discípulos, no teman, no teman. Ha estado hablando del reino, les ha llamado, les ha convocado, han tenido alguna experiencia misionera. Y ahora le invita a la confianza. Este no temer es una invitación a la confianza. En el fondo, confíen que Dios está con ustedes. Que Dios les sostiene la vida. Que el Señor les acompaña. Que la palabra de Dios consuela la vida de cada uno. Y en general, todo el texto, todo el texto, tiene que ver con el encargo misionero. Con el anuncio. Con lo que hay que anunciar. No teman. No hay nada oculto que no deba ser revelado. Y esto de nada oculto tiene que ver con la palabra de Dios. Con aquello que no es conocido. Con aquello que es la verdad. Con la vida de Dios que de a poco se va revelando. Y sobre todo que tiene que ver con la vida de Jesús. No hay nada que no será revelado. O sea, la vida de Jesús se revela, se comunica, se da, se regala. Y los discípulos tienen esta gran responsabilidad. Esta gran responsabilidad. Entonces, la palabra de Dios. Siempre el anuncio misionero no quedará en lo secreto. Se revelará. Se hará público. Se hará conocido. Le conocerán. Pero por la predicación y el anuncio de los discípulos. Luego también esta invitación a no temer y a la confianza. Apela ciertamente también en base a esta imagen. O sea, si un pajarillo está de una u otra manera sostenido misteriosamente por la vida y por la providencia de Dios, con cuanta mayor razón, el discípulo. El discípulo. El discípulo. El discípulo confiado también en la providencia de Dios. Este Dios providente que sostiene la vida del que anuncia buenas noticias. Del que anuncia buenas noticias. Hacia el último párrafo. El que me reconozca abiertamente ante los hombres, yo lo reconoceré ante ustedes. Detrás de esas expresiones es la misión. El anuncio misionero. Los discípulos que van por diversas aldeas con el maestro anunciando. En la iglesia invitada a la predicación. En la iglesia invitada a salir. A ir por los caminos del mundo. Son nuestras comunidades parroquiales. Las diversas organizaciones en nuestras parroquias. Es toda la diócesis la que está invitada a la luz de esta palabra. A dejar nuestra comodidad. A dejar nuestro encierro. A dejar nuestros lugares de confort. E ir al encuentro del otro para hablar, comunicar, anunciar a Jesucristo. ¿Qué es lo urgente? Esto es lo urgente. El anuncio misionero. La misión. Como hemos acuñado y hemos asumido en nuestras orientaciones pastorales. Entonces, que este texto, queridos hermanos, que es una invitación a la confianza. El que evangeliza, el misionero, confía en el Señor. Y por lo tanto, ese anuncio de salvación, para que todos le puedan conocer, está sostenido por el mismo Señor. Que entonces, renovemos nuestro camino. Estamos ya muy cerquita de la fiesta tan importante, tan significativa y querida de Nuestra Señora del Carmen. Donde, por una semana, dos semanas, nos trasladamos a la tirana para celebrar y para vivir y para acompañar y para crecer en la fe. Que este evangelio nos coloque en un buen pie, misionero. En un buen pie de fraternidad, como reza el lema de este año de la tirana. María Santísima nos ayuda para crecer en fraternidad, para profundizar en nuestras relaciones fraternas. En el buen trato de unos por otros y en un trato respetuoso y digno de unos por otros. En nuestras comunidades y en la fiesta de la tirana no puede haber mal trato. Estamos todos invitados a tratarnos bien. Y a veces, en medio de la tensión que siempre, por lo general, se da cuando, en una situación como la fiesta, que siempre, queridos hermanos y hermanas, todos, podamos cuidarnos y tratarnos bien de la mano de María para que el Señor sea conocido, amado y glorificado por todos. Que el Señor les bendiga a cada uno y a donde estamos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.